muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de goto one ragnarok continuamos donde lo dejamos anteriormente que fue que rompimos la maldición de freya y ahora tenemos que volver con el hermano de freya a ver si nos va a ayudar o no freya con trodin nueva entrada de conocimiento freya freya sigue persiguiendo nos busca venganza por la muerte de su hijo baldur no deseo pelear contra ella alguna vez fue una amiga pero me defenderé si es necesario no veo la forma de ponerle fin de forma pacífica a esta situación aunque intente evitarlo por mucho tiempo nos vimos forzados a confrontar a freya cara a cara ha guardado su espada por ahora y yo he aceptado viajar con ella a vanaheim no creo que jamás llegue a perdonarme pero tal vez nuestro viaje le dé tiempo para reconsiderar su sed de venganza nuestro viaje a vanaheim fue exitoso en romper la maldición de odin sobre freya y nos y en permitirnos forjar una nueva alianza con su ira ahora enfocada en odin quizás podamos liberarnos de su influencia de una vez me alivia a verla de nuevo como amiga no puedo imaginarme una mejor aliada podemos volver al campamento por aquí te ayudaré con las enredaderas apunta el 2 a las enredaderas y presiona cuadrado para que freya le aplique maleficio con una flecha en cruz de tus espadas en las enredaderas brillantes y enciéndolas a mira que bueno apunta para incendiar arbustos ahí tengo que estar más cerca tu hermano parecía abierto a tu regreso estoy segura de que nada le gustará más que volver a ser quien era esta es una nueva zona vamos a ver si hay algunos objetos madera pétrea acá tenemos más enemigos hay lanza flechas sello enemigos congelados o incendiados para causar explosiones elementales hay que me dio hay Tengo que mejorar cuando pueda las espadas Ay, pensé que eras prega ¡Rosco! Envíale mi saludo, Saudín Usas muy bien tu ira Bueno, una se arregla con lo que tiene No es que quiera enfadarme con Freyr Es mi hermano Fue la persona más importante para mí Durante la mitad de mi vida Mapa actualizó, nueva área revelada Bueno, acá tenemos Acero enano Grado bronce completado Mina de oro Cofres abiertos 20 de 30 A ver Si, si congelamos esto Pero me falta Aquel Creo que debemos cambiar nuestra estrategia Ya que son... Usa flecha sellos en objeto Para prolongar la duración De los efectos de escarcha A ver, ¿cómo será? Ahí Ahora el sello debería mantener la escarcha Aún si faltase el hacha Sí, pero faltan Ahí, ahí está Tenemos que pasar rápido ¿Qué hay por acá? Nueva entrada Juego Fatuo Un mensajero de destrucción inminente Si alguna vez existió uno La magia rúnica que fluye a través de los nubes del reino Es un sistema delicado En épocas de paz La magia es calma Como un lago completamente quieto Por la ausencia del viento Pero incluso el más mínimo disturbio es suficiente para causar ondas Y no puedo pensar en un mayor disturbio que el Ragnarok Que se acerca Los manantiales rúnicos comenzaron a aparecer Lo que causa que la magia pura bulla de las profundidades del mismo núcleo del reino Desde estos manantiales nacen los Juegos Fatuos La manifestación pura de la magia Con el Finvulter sobre nosotros No es sorpresa que nos encontremos cada vez De estas pestes por día Pero ten cuidado Pueden ser fáciles de manejar en pequeños grupos Pero pueden superar rápidamente incluso a un guerrero experto Y lo que es peor Se pueden fusionar para convertirse en criaturas Son como unas pesadillas Vamos a ver Son rápidos Podré volver a ver este lugar como mi hogar Después de todo lo que ocurrió No sé si estoy yendo bien A ver el mapa Sí, me parece que el camino es por acá Pero había otro camino Y ahí hay un cofre A ver esto Remove los sellos Remueve los sellos Como que puedo pasar por acá Pero no me permite Ah, creo que es A ver No me deja pasar por acá Bueno, vamos a ver Que hay de este lado primero Y del otro lado Tenía ese Pero hay como una especie de aire Que no me permite Pasar acá Justo esto No sé si se... Congelar No, congelar no se puede No se puede hacer nada A ver Ahí No, tampoco No me deja hacer absolutamente nada No, congelar no se puede hacer nada No, no entiendo. Necesito algo más, me parece. Despierta las raíces dormidas. Mira cómo se extienden para darle la bienvenida. Es hermoso, ¿no? Muy distinto de las capas de nieve que solía ver en Midgard. La migración oriental es justo como la recordada. Al menos el reino no cayó en manos de predadores y usurpadores. Creo que aún hay algo por lo que luchar aquí. Algo que defender, más allá del daño que se hizo. Supongo que eso también va para Freyr. A ver qué va a salir por acá. Ahí tenemos estas plantas. No podrás dañarlas sin destruir a la madre. Es una cosa protuberante. La vas a ver segura. Ay, pero ¿qué es esto? No, tampoco. No. Usa flecha en sello para aplicar beneficios enemigos e inutilizar los escudos. ¡Ay! Vamos a ver qué hay por la parte de arriba. Acá tenemos esto. Los enemigos con maleficios son débiles a ataques elementales. Prueba con el latigazo de llama o invocar escarcha. Ay, que me están... Ay, que casi estoy muriendo ya. Ay, que casi estoy muriendo ya. Ay, no, 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 no. Ay, que casi Easy. Ay, que casi estén pesos. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. ¿No era el último? ¿No era el último? No sé ni por dónde comenzar. ¿Qué quieres de él? Una disculpa sería un comienzo. Quiero perdonarlo. Me gustaría pensar que cambió. Ahora es todo lo que me queda. ¿Alguna vez te disculpaste con Deimos? Es difícil buscar el perdón cuando te sientes indigno. Bien, ¿cómo cruzamos? Usa varios sellos para encadenar elementos hacia lugares difíciles de alcanzar. Crecerán y brillarán más al estar encadenados. Poder transportar el fuego a través del río para alcanzar el arbusto. Coloca sellos en objetos del río. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Lo aprendí de mi esposa, Faye. Al menos tienes una esposa a la que recordar con cariño. Bueno, vamos a ver qué hay por este lado. No hay nada. Runa destrozada. Hay más gente, hay acá. Runa destrozada. Runa destrozada. Runa destrozada. Runa destrozada. Runa destrozada. Cuidado, atrás. Runa destrozada. ¡Atrájate! ¡Enemigos! ¡A la izquierda! ¡Rot! ¡Vamos a curarnos! Me hizo cazar engañada para usar mi casa y acabó robándomela. Arrojó a mi gente al viento. Creo que es hora de que alguien ponga un límite. Y haga cumplir la profecía de Groa. Jamás desearé la Guerra Fría. La guerra es algo terrible, Kratos. Pero hay cosas mucho peor. Sabes que si Atreus se lanza hacia el Ragnarok, quizá no podrás detenerlo. Lo haré. ¿Y si fallas? Lo preparé para sobrevivir sin mí, si es necesario. Cuida las plantas. Ellas se sienten bien conmigo, pero no con extraños. Ya veo. Ahí acá ya lo abrieron. Creo que en esta parte ya estuve. Otra vez esto. No tenemos el equipo. Si no te preparas para la guerra. No lo sé. Pero no correré riesgos con Atreus. Bueno, quizá debas pensar más rápido. A menos que quieras que alguien más tome esa decisión. El reencuentro de Freya con su hermano. No. 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 ¿Realmente eres tú? ¿Al fin volviste con nosotros? Sí. Celebremos. Reclamarás el trono. Reconstruiremos todo. Tú y yo contra el mundo. ¿No? Como en los viejos tiempos. Yo no me quedaré. No lo entiendo. ¿Estás aquí? Tal vez juntos podamos recuperar lo que es nuestro. Acabo de recuperar lo que es mío. Todavía tengo trabajo que hacer. ¿Has visto lo que queda del reino, verdad? ¿Realmente te importamos tan poco? ¿Cuestionas mi lealtad? Bonaheim me dio la espalda a mí. ¿Todavía no puedes olvidar esa vieja pelea? Era mi deber salvar a la mayor cantidad de gente posible. Mi responsabilidad. Una que tú no tomaste en serio. Y por lo que parece, ahora tampoco. ¿Crees que todo es un juego? Sí. Perdimos todo por culpa de ese maniático al que llamabas esposo. La familia de ese hombre me prendió fuego. ¿Cómo querías que reaccionara? Como mi hermano. Como el niño que me apoyaba sin importar nada más. Y a quien siempre apoyé sin importar lo egoísta que fueran sus decisiones. Esperaba que me encontraras. Que sin importar el dolor o el enojo, no me abandonarías cuando más te necesitaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime. Creí que estabas muerta. Tuve que vivir muchos siglos con esas últimas y horribles palabras que te dije. ¿Tienes idea de lo que es eso? ¿Saber que tu propio egoísmo lastimó a la persona que más te importa? ¿Abandonarte? ¿Abandonarte? Freya. No sabes cuánto te lloré. De verdad te extrañé demasiado. Y yo a ti, Indy. Pero no me volveré a anclar a otro reino cuando al fin consiga mi libertad. Pero enviaré ayuda. Y yo volveré. Lo prometo. Este no ha sido tu hogar por mucho tiempo, ¿verdad? Haz lo que tengas que hacer. Bueno, bueno, suficiente. ¿No tienen algo más que mirar boquiabiertos a una familia haciendo escándalo? Vamos, ustedes. Bueno, vamos a ver primero que nos olvidamos. A ver. Ah, no, a mimir. Voy a mencionar que Sindri y yo nos encontraremos manejando una pensión de mala muerte para dioses sin empleo. Si terminan de congelarse los traseros en Midgard, quizás vuelvan con el barbudo a visitar a su viejo amigo Tyr. Muy amable de tu parte, Brock. Creo que haré eso. Sónica embuega. El arco de flechas se ha podido utilizar flechas de sello o sónicas. Bueno, hermano, ¿quieres conocer a los nuevos aliados o mejor nos vamos? Sal del campamento de Frey cuando estés listo. Vamos a poner... Hagámoslo. Hacha del hacha. Vamos a mejorarla. Y vamos a mejorar las espadas del caos también. Vamos a ver, ¿qué podemos fabricar? ¿Qué podemos fabricar? Me sirve el runico. Pero si tuviera recarga. Agarrar a un enemigo aturdido, otorga una bendición de recarga. Bueno, al momento vamos a ir con esto. A ver esto que tiene defensa vitalidad, ¿no? Vamos a ir a armadura. Vamos a crear una armadura nueva. Armadura para pecho. Vamos a crear esta. Y la equipamos. Hombreras. ¿Cuál era la que hice recién? La del sol. Vamos a hacernos el set del sol. Y del sol. Eso debe durarte un poco más. Bueno, tenemos que salir por ahí. Pero a ver si podemos... No, por acá tampoco puedo pasar por culpa de eso. ¿Buscas algo? ¿Podemos regresar por donde vinimos? Me recuerda a una canción de Vanaheim que escuché hace mucho. Grado de bronce. Información del objetivo. Runas leídas 9 de 12. Canción de cuna. No sé. Ay, por acá puedo venir. Pero... Acá no puedo pasar. No tenemos el equipo necesario. Bueno, no podemos... A ver, ¿qué es esto? Misión secundaria. Es inusual. Creo que lo que Kratos intenta decir es que nunca vio a un elfo oscuro y a un elfo claro trabajando juntos. Se alegra de verlos. Con suerte, un día. Uno común. Mimir me dice que eres todo un aventurero. Si alguna vez encuentras cómo llegar a las arenas prohibidas en Alfheim... Territorio en disputa, más allá de los baldíos. Hay rumores sobre un santuario. Y artefactos que nuestros mayores no quieren que usemos. Todo lo que aclare algo de nuestra historia oculta será bueno para Alfheim. ¿Develar una historia secreta? Suena como a mi tipo de aventura. El conocimiento de los ancestros en común de los elfos es lo que nos reunió. Las historias de Alfheim antes de la división de la luz y la oscuridad son... Todo un tabú. No te impidió correr la voz sobre ella. ¿Qué es el motivo por el que terminaste? Donde ella y yo nos conocimos. Como enemigos, naturalmente. Pero escapamos como amigos. Más que amigos. Ya deja de hablar. De acuerdo. ¿Qué es? Sí, pasé mucho tiempo curioseando por el delta del río una vez que el ejército de Odín llegó al pueblo. Salí de ahí más rápido que un Tuxelworm con un cohete en la cola. Tan rápido que se me olvidaron algunas cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? Bueno, en realidad solo es una cosa. Un orbe. Agradecería si lo encontraran. ¿Qué es? Y si encuentran algunas piezas de mi bella armadura oxidada, las usaré para hacerles algo especial para ustedes. ¿Qué es el orbe? Solo traiganla y me harán más feliz que un alambre. Favores, el orbe misterioso. Se las repararé gratis. Busca el orbe. ¿Qué tipo de represas que estamos buscando, hermano? No los... Armadura perdida. Bueno, ahora sí vamos a salir. ¿Qué tipo de represas que estamos buscando, hermano? ¿Vamos? Recuerdo dónde buscar un acceso. Sígueme. Parece que ustedes dos se llevan bien desde que terminaron la misión. Espero que esta alianza se mantenga en pie después de todo. Creo que tenemos un enemigo en común. Kratos, puedes negar la inevitabilidad del Ragnarok. Pero eres lo suficientemente inteligente como para notar que Odín es una amenaza. Cualquiera sea el desafío. Hay más chances de sobrevivir si trabajamos juntos, ¿no? Sí. En cuanto a la propuesta de Brock, ¿te imaginas a dos ex-enemigos bajo el mismo techo? ¿No tendrían unas ganas incontrolables de ejecutar una terrible venganza? No sería contra ninguno de ustedes. Les doy mi palabra. La alianza con Freya desbloquea un nuevo equipo de combate y un árbol de habilidades únicos. Su uso de flechas sónicas y sello abre nuevas opciones en el combate durante los acertijos. Tenemos a Kratos, a Freya. Las invocaciones rúnicas de Freya proveen ayuda crítica durante el combate y se pueden activar manteniendo cuadrado. Las invocaciones rúnicas toman tiempo en recargar. Armadura. Encuentra y equipa diferentes de armadura para cambiar la apariencia de Freya. También obtiene beneficios de accesorios compartidos que modifican el estilo de combate de ella y de Atreus. Habilidades. Ahí tenemos bastante. Freya tiene un árbol de habilidad único que usa PE. Que obtiene de forma separada en combates y misiones. A ver qué tiene. ¿Cuánto tenemos? Unos dos mil adquirido. Freya puede hacer aparecer vides del suelo que inmovilizan a los enemigos. Los vides de Freya arraigan a los enemigos por más tiempos. Freya puede invocar vides que agarrar a un enemigo en el piso y liberar una nube de veneno. Ah, está interesante este. Y este que lo sujeta por más tiempo también. Bueno, ya no tenemos más puntos. Arquería. Las flechas rúnicas infligen un daño de estado mayor. Vamos a poner esta. Y listo. Y vamos a ver armaduras. Freya. Que tenemos una túnica cosida con dolor y la promesa de venganza. Un vestido que le recuerda al usuario días mejores y tiempos más simples. Una armadura fabricada por alguien que ya está listo para terminar la pelea. Vamos a poner esta. Accesorios. Tenemos vacío. Lanzamiento de runa grabada. La primera flecha rúnica de una aljaba llena provoca más daño. Vamos a poner esto. Accesorio. Vamos a poner acá las que tenemos. Ah, no. No se puede poner. Y potencia de grado. A ver. Ahí estamos. A ver qué hay por acá. Acá esto creo que lo podemos romper. No se puede poner. No se puede poner. Adelante. Talla. Talla una runa en la puerta de la cámara oculta para que Freya pueda abrirla. Bueno, ya tenemos el cincel este para poder abrir estas cámaras. Es un encantamiento. Lo pronunciaré. ¿Qué bien? Ya se nos abren puertas. Por trabajar juntos. Siempre hace chistes como ese. Sí. Más enredaderas bloquean el paso. ¿Recuerdas qué hay que hacer? Podemos poner acá. A ver. Un sello ahí. Otro más. Para acá. No. Listo. Así que es cierto que Tyr está vivo. Sí. No está exactamente en su mejor momento. Duerme en un armario de limpieza. Pero se está acomodando. ¿Cómo lo encontraste? En gran parte porque Atreus descubrió cómo acceder a las profecías que los gigantes guardaban para los suyos. Nos enteramos después de que se presentaron Thor y Odín. ¿En tu casa? ¿Sigue en pie? Casi. Aunque parece que toda la violencia fue una distracción para que Odín pudiera tener una charla a solas con Atreus. ¿Odín estuvo a solas con tu hijo? ¿Te dijo de qué hablaron? Sí. Dijo que Odín lo invitó a Asgard para ayudarlo a encontrar respuestas. Las respuestas por las que se lanza hacia el destino. Eso es preocupante. Bueno, si estás listo para hablar con él, el acceso místico está allá adelante. Si no, tengo unos asuntos pendientes con los que podrías ayudarme. O podemos investigar el santuario de los elfos en el desierto de Alfa. A ver, acá hay algún paso. ¿Qué pasa? Bien. Ahora podemos explorar el río y con suerte corregir viejos errores. Dos puntos de fuerza. Vamos a ir por este costado primero. A ver cómo podría abrir esta parte. No, todavía necesita algún objeto. ¿Cuál es tu asunto pendiente? Dejé algo atrás, cerca de las cascadas. ¿Dónde te casaste? ¿Por qué ahora quieres regresar ahí? Para librarme de los lazos del matrimonio. En los de Asgard. Pensé que lo habías hecho hace mucho tiempo. No del todo. No lo suficiente. Guíanos. La falta de paz de Freya. Iniciado. Vea la entrada del altar de boda. A ver, mapa. 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 Región. Región descuida. Delta. Mapa. Hace muchísimo tiempo. Miles peregrinaron al santuario de la devoción. Pero luego llegaron los seis. Esto es todo lo que quedó. ¿Qué pasa? El jardín de Astrid. La vida silvestre lo recuperó. Alguna vez fue hermoso. Bueno, vamos a ver qué hay por acá. ¿Alguna vez pensaste cocinar carne? Hazlo un momento. Las cosas se van a poner violentas. Cuidado, detrás de ti. Ay, eso. Ay, eso no. Ay, eso no. Ay, eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a seguir acá, que hay mucho veneno. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? La tierra es un reflejo de quienes la cuidan Mientras la tierra esté plagada Su alma también lo estará Destruye los totems venenosos Tenemos que destruir los totems Están envenenando al jardín de Ares 1 de 3 Se acabó Volvamos con Astrid ¿A qué falta este? ¿Pero de dónde? ¡Ay! Pero estas florcitas Qué pesadas que son Oh, me alegra ver que eso aún funciona Una pieza de armadura con la marca de Lunda Lástima que esté rota Es un buen trabajo ¿Y por qué dejarla? ¿Sospechas de ella, hermano? Si el orbe que busca es importante No la habría dejado atrás Eh, tal vez Bueno, tenemos para crear algo Un hechizo que pone a dormir a los troles Y una reliquia mágica Que actúa como una especie de contrahechizo Golrap de las cenizas y la escarcha Bajas ocasionadas Piensan en un número grande y duplicado Método de encarcelamiento Invernación de Not Ubicación de la prisión Vanaheim Fecha de liberación jamás Los troles devoraron a demasiados enanos Como para contarlos Antes de que los mandaran a dormir Dudo que su rumor mejorara Después de ser cachitados Con una reliquia del despertar Imaginate estar atrapado En la misma posición Durante un largo periodo de tiempo Supervisor del encarcelamiento Alvis Pia roca Svartalheim Me falta este totem Pero como puedo romperlo al totem ese A ver, no se que es esto Vamos a congelar esto acá Y no se A ver No No entiendo como será Que no hay ningún hueco Que no hay ningún hueco Espero el día Que mi jardín pueda crecer ¿Qué es esto? El blason familiar de Gennir Pobre hombre Nuevo conjunto de artefactos Me temo que la historia de Eonir No es particularmente feliz Cuando las relaciones Entre los Aesir Y los Bannir Estaban relativamente calmadas Surgieron un intercambio cultural Los Bannir enviarían a uno De los suyos A Asgard Y los Aesir Harían lo mismo Hacia Banaheim Los Bannir Enviaron a un espadachín Joven y gentil Llamado Sturlar A vivir a Asgard Los Aesir enviaron a Oenir Un chico gentil Inocente y cariñoso Pero tonto como un saco de piedras Después de unos días Cuando vieron que Oenir Precio de Odín Hacia el chico Oenir había creído Todo el tiempo Que Odín Algún día Regresaría por él Que tan solo Estaba tomando Unas placenteras vacaciones Con los amigos mágicos Del padre de todo Encontraron su cuerpo A la mañana siguiente Una víctima más De la crueldad De la ciudad de Odín Puedes ver Si hay una forma De entrar Bueno desde acá Se puede Me vas a sacar Ese sello Listo Y acá no sé Que hay Que es eso Que es eso Habla con el espíritu Ahora vamos a hablar Algo iluminador Progreso del jardín Arbustos de gala Cuatro plantados Esperando la primera cosecha El próximo invierno Pétalos de favores Rojos Seis plantados Y se está marchitando Tal vez haya que moverlo Para que reciba Más luz solar Pétalos de favores Azules Seis plantados Todos floreciendo Pétalos de favores Amarillos Seis plantados Tres parecen Tener problemas Aplicaré Fertilizador Adicional Con cáscaras De huevo Y huesos De draco Machados Machacados Y esperaré Una mejora Camino De helechos Completa Muy bien Es posible Que haya que cortar Las nuevas hojas El próximo ciclo De luna Cerca Topiaria Todavía busco Un nuevo cuidador Ya que el último Se fue de forma Repentina Árbol De bulbo verde La adquisición Sigue en progreso No estoy seguro Si echará raíces Fuera de su tierra Nativa Y esto Bueno no sé Qué es esto No me hace nada De momento Vamos a hablar Con el espíritu Jardín de los muertos Completados Un encantamiento Fabricado por los nanos Que puede ser equipado En el amuleto De hidrasil Bueno Vamos a equiparlo Bonificación de conjunto Aumenta el daño De todos los ataques A distancia De habilidades de Kratos Según su recarga Bonificación de conjunto Aumenta el daño De aturdimiento Que se inflige Según la defensa De Kratos Bueno Ya por acá Terminamos ¿No? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Sí, pero ¿Cómo lo podemos bajar? Bajo el arco iris Mapa de tesoro Encuentro la ubicación del mapa ¿Qué es eso? Ahí como que se puede incendiar Pero ¿Por dónde? Es lo que estoy tratando de hacer Freya Pero No logro hacerlo A ver Si puedo hacer acá Y por acá Las flechas Las enredaderas Se metieron por la ventana Tal vez podríamos acercarnos Por el otro lado Un Haz No Un 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 Las flechas sello no servirán para esto. No. A ver acá. Ahí lo explotó, pero a ver. Vamos a poner ahí. Ahí lo explotó. Ahí lo explotó. No sé cómo lo puedo hacer. A ver, vamos a tirar a ver acá. Vamos a poner ese ahí. No, no funciona. Ponemos este acá. Ahí habrá funcionado. No. 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 portal de la peregrinación. Puedo abrirlo. Solo tenemos que encontrar el lugar correcto. Freya, hay algo que siempre he querido preguntar. ¿Qué fue lo que te susurró Grimtur? ¿Quién? Grimtur, el hijo de Tamur, el cantero que se disfrazó y construyó el muro de Asgard. Ah, sí. Una de las tantas veces que Odín consideró involucrarme en una apuesta sin mi consentimiento. Ojalá pudiera decir que ese fue el peor de sus hábitos maritales. ¿Qué apuesta? Yo he contado esta historia, hermano. Y tal vez ella pueda contar la suya. No hay mucho para decir. Al principio no supe nada al respecto, seguramente porque Odín creía que iba a ganar la apuesta. Un misterioso mampostero tenía que levantar el muro por completo en tres temporadas. ¡Dos! ¡Eran dos! Sí, si se demoraba, no recibiría nada a cambio. Pero si lo lograba, tendría una audiencia con la reina. O al menos eso descubrí el día que Odín irrumpió en nuestro adormitorio antes del mediodía, furioso y medio borracho, para pedirme que me vistiera y averiguara qué quería el mampostero. Entonces me fui sin saber lo que se había prometido, ni las expectativas, con una vaga oculta en mi vestidura en caso de emergencia. Y este mampostero, este gigante disfrazado... ¡Su nombre era Krymto! ¡Ay! Ya encontraron parte de mi armadura. Les haré algo útil con ella, aunque estaría bien que encontraran mi orden. Suficiente. Continuaríamos después. Por fin tengo algo... Armadura. A ver, coraza perdida de Lunda. ¿Qué podríamos hacer con esto? Bueno, vamos a hacer la escarcela. Un momento. Había algo más. Está disponible una mejora para el amuleto. Mejorarlo en la tienda para abrir más moscas de encantamiento. Objetos especiales. Recursos. No. A ver, vamos a ver esto. Amplificación de sello. ¿Saben lo que desean? Amuleto y amuleto de Yggdrasil. Listo. Bueno, vamos a ir a la principal acá. Bien, hermano. Antes de que veas al muchacho de nuevo, ¿podríamos discutir tu estrategia? Esa es mi estrategia. Ah, la clásica diplomacia espartana. ¿Dices que Odín lo invitó a Asgard y que luego desapareció por dos días? Sí, pero seguro el muchacho tiene la inteligencia para... No subestimes los poderes de persuasión de Odín. Llenó la cabeza de mi hijo con mentiras. ¿Por qué no haría lo mismo con el tuyo? Hmm. Hmm. Y tú, dile a ese maldito tuerto que me debe una. Púdrete ahora y para siempre. Bueno, mira eso. Me alegra que haya podido hacer el viaje, mi diosa. Puse tu magia de sello en el arco del joven Sorete. Pero luego él y Sindri comenzaron a pelear por algo. Realmente no sé quién le grita a quién ahí adentro. Pero supongo que ambos se lo merecen. Y vamos a ver esto de habilidades. Freya. Vamos a poner Valkyria. O Valkyria. Freya usa su forma Valkyria para cortar a los enemigos. Listo. Me sirve también. Y ahora vamos a entrar. Oh, tenemos habilidades de Kratos. Vamos a poner en este el daño. Comprar L1 más R2. Y cuerpo a cuerpo. Mientras se va, desmantén hacia atrás y presiona R1. Vamos a ver del hacha. Espadas del caos. Golpear a un enemigo con tierra calcinada. Mientras te ataca, aumenta notablemente el daño que recibe. Realiza ataques cuerpo a cuerpo en rápida secuencia sin recibir daño para hacer más potente las espadas del caos. E infligir daño de quemadura con cada golpe. A este ya lo tenemos. Y este también... Este creo que no lo tenemos. Sí, lo tenemos. Golpear a un enemigo en el suelo con el agarre Hyperion. Ocasiona un feroz impacto que lanza. Bueno, nos ponemos a este. Y este añade poderoso. Remata la ira caótica. Mientras la inmolación está llena, presiona L1 más triángulo para activar mejora todos los ataques cuerpo a cuerpo. Listo. Bueno, vamos. Oye, Tyr, despierta. Tienes compañía. ¿Por qué no te acomodas en el supuesto estudio de Sindri? Por ahí. Será mejor que vuelvas a enroscar su cabeza. Y bien fuerte. Estás de vuelta. ¿Vas a responderme? ¿Qué cosa? ¿A dónde fuiste? ¿A quién viste? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Lo niegas? ¡Respóndeme! ¿Fuiste a Asgard? ¡No! ¡Claro que no! ¿Y qué es si fui? Es mi futuro, es mi vida. Eres mi hijo. Así que ¿por qué no confías en mí? Si quieres que confíe en ti, dime la verdad. La verdad es que eres un completo imbécil. Muchacho, así no se cambia la opinión de un hombre. ¡No me tiene fe! Está bien que él guarde secretos, está bien que mamá... ¡No está bien! Sus secretos nos siguen a cada paso. Ah, está bien. Entonces ya tampoco crees en ella. ¡Esto no tiene que ver con tu madre! Lo que hiciste es mentir. Me pregunto dónde lo aprendí. ¡Ya es suficiente! ¿Desde cuándo te pones de su lado siempre? Desde que es el único que tiene sentido común. Mira. Solo estaba pensando en ir a ver a Odín. Pero juro que es por una buena razón. No existen buenas razones para ver a Odín. Solo nublará tu mente. Pero yo podría ir. Tengo que evitar que algo malo suceda. Ya sucedió algo malo. ¡Mírame! ¡Mira a Freya! ¡A Tyr! ¡Odín nos hizo esto! ¿Qué los hizo maullar a todos de repente? Atreus quiere ir a Asgard. ¿Asgard? ¿Se golpeó la cabeza o algo? Genial. Ahora todos están en mi contra. Debes elegir quién serás. ¿Me vas a seguir mintiendo y ocultando cosas? ¿O eres mi hijo? ¿Elegir? Yo nunca puedo elegir. Déjame en paz. Escucha. ¡Suéltame! ¡Escucha! ¡Dije que me suelte! ¡Qué carajos! ¡Atreus! Soy Cindy. Solo intenta mantener el control. ¡Vamos! ¡Muchacho! 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 Genial. ¡Mucha nieve! ¡Y caminantes de gel! ¡Definitivamente smithas! ¡Sigan así! ¡Me ayudan a mantenerme en calor! ¡Sigan así! ¡Gyapa! 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 ¡Gyapa!